Pitido final del partido, vean cómo acabó Cristiano Ronaldo. Más que frustrado, yo diría cansado, muy cansado, agotado. Muy cansado, frustrado también y un poco tocado. Recordemos que acabó el partido tocado en el empeine después de la ocasión del remate al palo. Le levantaba Cameni y se iba a cabizbajo Cristiano porque durante el partido no le salió nada. Nada, nada. Y las tuvo muy claras. Esta es la más clara. Un minuto 12, un pase de cross para Cristiano Ronaldo. Solo después, esta, tras un fallo de Cameni, que erró otra vez y aquí al palo. Es que son tres que suele meter. Muy claras, sí, sí. Sobre todo es que las suele meter. Por eso estaba tan desesperado Cristiano Ronaldo. Hizo muchos gestos durante el partido. De desesperación, también de cansancio, de frustración, protestas. Negado Cristiano Ronaldo otra vez. Cristiano apareció en defensa y se lo dijo claramente a Ramos. Estaba mosqueada, hombre. Se giró y metió una buena bronca cuyo taco final se escuchó perfectamente en el primer anfiteatro. Luego al final llegó esa pregunta incómoda que daba sentido a tanta frustración. Siempre que vienes al Bernabéu, a Marga, a Cristiano. No. Tanta frustración. Siempre que vienes al Bernabéu, a Marga, a Cristiano. No, yo intento hacer mi trabajo. Ya, majete, trotando. Sus deseos se desparramaron por el suelo como sus 80 kilos aquí. Luego, a ver si pasáis cuando podáis. No le pasaban. El árbitro no le pitaba nada. Él se mosqueaba y cuando ya pedía la pelota el grito de aquí y le llegaba, ¿qué ocurría? Fuera de juego. A todo esto se le unió el hombre que intentaba... Intentó hacer mi trabajo. Y si no era el hombre que intentaba hacer su trabajo, era el poste. Y en este tiro al poste se dejó medio pie. Por un momento CR pensó que se había hecho daño en serio. Gesto de dolor. Miró el marcador y pensó... Yo aguanto aquí porque no me voy sin marcar. Al dolor del pie se le unió al de la mano. Y al de la mano y en pie, el que provocaba Kameni en cada mano a mano. Se quedó tirado en el suelo y el hombre que intentaba hacer su trabajo recogió 80 kilos de frustración.